En el uso de la palabra, el diputado Eduardo Fernández. Buenas noches, Presidente. Primero, gracias, gracias por estar, porque usted es parte de este proyecto nacional y merece estar esta noche, y dijeron algunas barbaridades. Así que si alguno nos contagiamos del coronavirus, bienvenido, Presidente. El Estado argentino, el que encabeza el frente de todos, ha acompañado el sistema productivo. Y no sólo por el efecto de la pandemia, sino por el Estado en que quedó el sistema productivo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, las cooperativas, luego de aplicar políticas que no fueron las de las mayorías. El presupuesto 2020 que acabamos de ratificar en el plano del Ministerio de Desarrollo Productivo, ha aumentado los recursos con respecto al del 2019 en el 1.000%. Digo, si esto no es atender la producción y el trabajo, ¿qué es? ¿Qué hicieron los otros cuatro años? ¿Cómo nos vienen a dar lecciones? Durante el 2020, el 90% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo fue transferencias al sector privado para sostener empresas. En el 2021 vamos a aumentar el 23% de los gastos de capital. Mire, la asistencia productiva, para no poner tantos números, ha sido el 3,4% del Producto Bruto Interno, principales instrumentos, pago de salarios vía ATP, postergación y reducción de contribuciones, créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, y nos hablan de los emprendedores, le hemos dado crédito a tasa cero o las garantías del Fogar. Mire, Presidente, instrumentos como el Fondep, el Fogar, el Programa Global de Crédito del BID, el Programa de Desarrollo de Proveedores, la Economía del Conocimiento, el Fonset del Capital Emprendedor, los Parques Industriales, el Programa Nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PYME, las inversiones en minería, lo estamos haciendo. Entonces, cuando tratamos el aporte solidario y extraordinario, es parte de una política, esta es la política, este es el programa, es claro, esta es la dirección que le hemos dado a la economía. Mire, se ha puesto en discusión y han puesto las PYMES y a los empresarios al orden del día en sus argumentos. Nosotros pretendemos también como objetivo económico en el aporte extraordinario poner los recursos inmovilizados en el patrimonio de pocos millonarios. Pocos millonarios no son forzosamente sectores productivos, al menos que ustedes tengan el listado. Ponerlos a circular en la economía, directa e indirectamente. Y qué mejor forma que el principal determinante bajo nuestra proyección y bajo nuestro mirar de la economía, que es promover la demanda de bienes y servicios, porque es ahí el principal determinante. El principal componente es el consumo privado, por eso es necesario, por eso no es una épica populista, coincide con los intereses de la mayoría, porque para que haya eso tenemos que tener y devolverle los ingresos reales a la mayoría. Macri, el gobierno de Macri, bajó el impuesto al patrimonio, a la renta de las grandes empresas. El resultado en cuatro años... Vaya redondeando, diputado. ...en la inversión productiva, presidente, es que cayó el 16%. Del 2004 al 2015, esta fuerza política que es tan criticada, hay que recordar que la inversión productiva creció el 83%. Mire, presidente, se habla del criterio federal, nada más federal que las políticas productivas. Decir que estamos... Se han hablado de las pequeñas y medianas empresas, y yo los tengo que reivindicar, y perdóneme este tiempo, presidente. Hay muchísimos empresarios que han dado la cara defendiendo este proyecto con nombre y apellido. Hay que reivindicarlo. Tengo firmas, más de 20.000, de movimientos vecinales pidiéndonos que traten este proyecto. Hay declaración de intendentes, por eso están acá, presidente. Hay jefes comunales, consejos deliberantes que han apoyado este proyecto. Y sí, es épico. Estamos conscientes que no resuelve el problema estructural. El problema es si hoy este Parlamento determina que podemos salir entre todos como proponemos al país y solidariamente. Nada más ni nada menos. Y por eso, en este 17 de noviembre, en homenaje a esa militancia, que no son aplaudidores seriales, sino conscientes de un proyecto nacional que han defendido hasta con su vida, no merecen el insulto que ha tenido la banca opositora. Gracias, presidente. Gracias, diputado Fernández. Gracias, diputado Fernández.